Una reforma al sistema de control de dineros públicos le pide al gobierno de Iván Duque desde la Auditoría General, tras considerar que es un saludo a la bandera el trabajo que viene realizando actualmente la Contraloría. Más de 5 billones de pesos se perdieron definitivamente. Los sistemas de control que actualmente tiene el país para evitar el robo de los recursos públicos han sido un fracaso según la Auditoría General de la República. Lo que sucede es que las Contralorías están terminando, fungiendo prácticamente como notarios que terminan ya certificando los recursos perdidos, eso no tiene ninguna razón de ser. El control precisamente está es para evitar. El balance presentado fue en 2017 de 26.800 procesos por un monto de 46 billones de pesos que estaban en riesgo de perderse. Sin embargo, los resultados no fueron nada adelantadores, pues 2.969 procesos que tienen un monto de más de 3 billones de pesos encontraron a los responsables, pero 5,8 billones de pesos resumidos en más de 3.900 procesos se perdieron. Eso se puede ver de manera palpable en casos como los de Hidroituango, en casos como los de Reficar, donde el porcentaje de recuperación de los recursos no se compadece con el daño patrimonial que se le está causando al Estado. La mayoría de los procesos se encuentran en trámite, que equivalen a 36 billones de pesos, pero que significan un saludo a la bandera.